de 28 enfrentamientos 20 los ha ganado steelers ver al aire por primera ocasión el pase flotadito con el grandote darnell washington 67 de estatura y está la primera conexión aérea dos jugadas el primero y 10 y aquí está rossol bolson entregando para nadie harris escapa rompe la primera tacleada se lleva la segunda el tercero y el cuarto hasta que le cayó la flota aérea de los jets lo pudieron detener ahí está nadie harris que no se extrañe que en este partido justin fields entre en paquetes especiales 46 yardas para boswell ahí está el snapple hold la patada por el centro tres puntos pega primero wilson y davante alineados en la parte alta de su pantalla se mantiene la bolsa le dan tiempo y lo van a capturar se lo comieron vivo ahí está larry o gun jovi en telemundo y las plataformas digitales por tierra en ningún lado esta pared de acero apareció el 9-9 de ogun jovi también el alex highsmith se pasó con la falta personal yardas de pérdida terminó en ese regalo de 15 para la ofensiva de los jets en formación escopeta rogers sigue observando tiene que ir en cortito en el check down brisola arranca cruza la línea del primer 10 y prácticamente se coloca muy vacío el backfield para el aire rogers sigue escaneando el terreno de juego y vamos a ver si llega o no al en las art el hombre favorito en los pases profundos de rogers no los oficiales la van a marcar ahí será en cuarto oportunidad el primer despido que iba a generar era precisamente sobre nathaniel hackett el ex mandador de jugadas aquí está brisola rompiendo tacleada se quita una más cruza la línea del primero y es 5 de 6 46 yardas ahora le comparto un dato interesantísimo de rogers suelta rápido wilson rompe la primera tacleada dobla la esquina y hasta ahí va a llegar está tocando la puerta el equipo visitante los jets ahora vienen por tierra buscando el hueco beso arranca y se va a meter touchdown pegaron primero los jets de a 6 brisca definitivamente bastante a los corredores vemos cómo sale esta línea ofensiva en un decoy por decir todo mundo sector izquierdo tratando de vender la corrida una jugada rutinaria todo mundo levanta en segundo nivel no hay quien pueda responder ahí con brisca o steelers por eso la desesperación de la gente play action wilson con vaso largo profundo perfecto vaya atrapada de george pickens ok sheriff ahora sí play action se clava la defensiva hay una excelente protección por el sector izquierdo a una mano que bárbaro coincido cien por ciento en la y play action se rola va para afuera conecta ahí está washington y va por abajo si un tight end de 67 de 67 te va a atacar abajo te va a doler trabajar en espacio todo eso le beneficia a la defensiva de jets si le duele por tierra al equipo de los jets aquí está chris boswell no no hagan caso aquí está rogers por debajo del brazo conectando con devante adams rogers se tiene que deshacer de eso otra vez en el check down con hall rebasa la línea del primero y 10 a ver quién lo alcanza segundo corte allá va brissel el 2-0 se está escapando minca fitzpatrick es la única salvación y al final el 39 de fitzpatrick tercer gol el engaño rogers correcta touchdown ahí está en el primer touchdown que tiene con sus tight ends en la temporada adelante los jets corredor de equipo especiales no le pareció absolutamente nada pero bueno digamos aterrizado en la zona de anotación y bueno ahora la penetración funcionó para el punto extra ahí está minca fitzpatrick en el desvío el intento en la conversión de dos puntos otra vez el engaño por aire y ahí está con wilson conecta en la conversión de dos de una costa debatible para mí está debatible rossos wilson qué buena jugada alcanzó a soltar para encontrar a fraymouth el tight end que sigue luchando y sigue cosechando yardas dos anotaciones en la temporada buen avance del salto era complicado para todos los tickets te vi con ganas de sacar el pañuelo compadre no no para nada otra vez rossos wilson ahora sí lo van a capturar efectiva la penetración del líder en el captura de este equipo will mcdonald la más reciente presencia de pitchfurt en un super gol que atrapada aquí de lazar de manos tiene al en los art por hoy para tener que apretar ahí rogers va a ir al aire va por el centro y es interceptado interceptado del más veterano de la nfl y esto es literalmente vida nueva para steelers russell wilson vale skin el pase es bajito pero alcanza a trabajar sobre eso ya recoger van jefferson sus equipos les gusta seleccionar a los de ellos y bueno durante un tiempo los watts ahí estuvieron en pitchfurt para el aire otra vez y por poco se iba a quedar con eso pero le van a marcar la interferencia a sus garden en la escopeta wilson elevado el 1-1 lo tiene piquen blanco y el 2-1 lo tenemos el duelo ecos está ahí el nico el escopeta va para atrás wilson otra vez al mano mano solo en dos tiempos a terminar quedando piquen está intratable george piquen se el día de hoy rebasó la posición de oliver en dos y hasta en tres tiempos y el rostro venía atrás oliver oye tiene razón dos tiempos y al final de pelea y le zafa la bola y otra vez se tiene que recomendar george piquen 2 y 2 para el aire levantó bien el paso profundo y tremenda la atrapada otra vez ahora fue frío y ahora frío en la y vienen por tierra el corte war se abre la puerta y lo van a detener primero y gol lo estaba pidiendo jefferson así que es turno de boswell por el centro tres más y finalmente ya le dio la vuelta a pittsburgh a la posición de receptor abierto que hizo en el slot allen pero no ha volteado esa zona está por ahí le rebotó en las manos interceptado otra vez segunda para pecho vaya noche y sigue recorriendo el terreno de fuego lazar llega para el bloqueo todavía allá va a pecho que se va a quedar en la frontera bueno aquí estamos de regreso se reanuda el partido brosso dos son bajo centro va en la personal llega o no llega me parece que finalmente ha cruzado la línea vamos a ver qué dicen los oficiales vamos a ver se clava por completo los juegos en buscando el hueco haciéndose delgado ahí entre el hueco a esto es una muy buena señal indiscutiblemente el hombre que salió lesionado rogers va para atrás va por el centro entonces para encontrar a lazar lazar en la pistola por tierra primer corte efectivo se abre el hueco y allá va briso otra vez la pesadilla de briso a esta rogers va a ir al aire por el centro alcanza conectado de manera efectiva mike williams buenas noches bienvenido en este intento de 35 yardas y otra vez equipos especiales funcionando a las mil maravillas lo había hecho fitzpatrick de lado derecho en el bunch vamos a ver a wilson va para atrás tiene que salir de la bolsa termina enviando a la vuelta jaylen warren consigue el primero y 10 y luego lo bajaron por parte de steelers rossol rosson alcanzó a ubicar a pickens y luego se quitó de encima rápido le entrega con allí se abrió el hueco bala 40 bala 30 nadie harris el primer corte es bueno y al final lo terminan deteniendo otra vez el juego terrestre de los steelers otra vez por tierra nadie encuentra le pegaron fuerte nadie harris primer igual con todo respeto por el señor canada pero no le había ido nada bien aquí está russell wilson va a ir al aire sacó una raya touch down otra vez here we go camino a la victoria seis más para pittsburg buena serie miguel 11 jugadas se tomaron su tiempo tienes a pickens tienes a man joe jefferson vacío el backfield rogers para atrás la carga es con cuatro le dan tiempo rogers por el centro suelta ese rayo consiguiendo el primero y dice jay te quieres mover un poquito más rápido rogers al aire suelta wilson el primer corte y es bueno va la 40 wilson ahora sí buenas noches bienvenido qué bueno que llegó carlos al partido rogers esta noche vamos a ver cuarta oportunidad cuatro por avanzar la carga es con cuatro otra vez el muro defensivo de benton el tema es que lo primero necesitan detener rápido aquí a steelers el engaño roso al aire solo absolutamente solo coberás cinco la recepción en donde está la secundaria turno para él consigue la misión en el primero y diez bueno cuarta y pulgadas vamos a ver no así en el segundo esfuerzo vamos a ver a russell wilson a ver si llegó cubis nick sabíamos que iba a ser un duelo interesante nadie buscando se va a escapar y está adentro steelers victoria esta noche frente a los jets todos yardas ya una anotación esta que acabamos de ver enorme exhibición enorme capacidad de respuesta de estos steelers en la segunda mitad como aprovecharon los momentos llenó el cuadro el día de hoy vamos a ver si avanza este equipo con davante y rogers la próxima semana bueno y aquí está por tierra tratando de rescatar algo lo que sea lo que se vaya encontrando pero ya no hay ningún sentido victoria de steelers presentación en sociedad de rossol wilson y sonrisa nerviosa aunque fue una noche para brisola digna del recuerdo termina con la de de derrota así que steelers se coloca con marca de cinco ganado dos perdidos y completamente al inversa los jets dos ganados y cinco perdidos